Todos alguna vez hemos vivido la triste situación de quedar sin trabajo, sin tener un sustento estable que permita vivir el día a día, obligando en muchas ocasiones a los chilenos a buscar distintos modos para encontrar una nueva fuente laboral. En ocasiones, algunos usan los famosos contactos para ver alguna opción, mientras que otros lice y llanamente se apegan al currículum y se dirigen a oficinas o instituciones para esperar algún llamado. Gracias a Dios a mí no me ha faltado, tengo hartos contactos y en estos momentos anda harta gente buscando trabajo. Sí, pero a mí no me ha costado, gracias a Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Contacto, ídolamín? ¿Contacto? Ellos me ubicaron, digamos, porque yo hacía una explotación propia de un bosque, entonces les gustó como yo lo hice y después terminé lo mío y me contrataron. En este caso la empresa fue buscarlo. Exactamente. Aunque en los últimos años también han surgido nuevos métodos para buscar un empleo, destacando las plataformas virtuales que son mayormente utilizadas por las nuevas generaciones. Principalmente por internet, enviar currículum a través de correo electrónico, cuando veo ofertas laborales en página. Sí, yo creo que mucho más, o sea, jamás me tocó ir a buscar currículum, ir a entregar currículum, repartir por lugares, siempre los he mandado de manera digital. Bueno, pero hay mucha gente que no lo sabe, hay gente que por la misma la ignorancia, yo conozco viejitos que todavía andan en la pala, pero a Valpera saben escribir su nombre, porque no tienen internet, en WhatsApp no conocen nada de eso y yo creo que quería ver más información sobre eso, buscar más, acercarse yo creo a las mismas obras, construcciones y como dijera, y alumbrar a la gente, alumbrarla y explicarle cómo es el sistema. Es por esto que el gobierno ha implementado una nueva plataforma, Bolsa de Empleo, en la cual las personas cesantes pueden ingresar sus datos para postular a un trabajo relacionado con su área de formación u otro rubro. Una página nueva donde la gente se puede inscribir gratuitamente a la Bolsa Nacional de Empleo, ya se acaba esto de ir a las oficinas de intervención laboral, a las OMIN, para poder inscribirse, se pueden hacer solamente desde un computador, las OMIN ahora pasan a ser más que nada un apoyo y también ayudar a que facilita la intermediación de ellas. Estamos con un 6,7%, es una cifra bastante positiva, ha sido un año muy bueno en cuanto a oferta laboral, es que esto no solamente es para empresas privadas, también las empresas públicas también podrán, mediante esta Bolsa Nacional de Empleo, solicitar a algunas personas de acuerdo a las necesidades. Hasta el momento tenemos, por ejemplo, en la región de la Araucanía, psicólogos, hay ofertados para guardia de seguridad, para conductores, vendedores del retail, en fin. Modelo el cual tiene por objetivo disminuir la tasa de desempleo en la Araucanía, que bordea el 6,7%, números que han ido a la baja en los últimos meses, donde se han generado más puestos de trabajos para los habitantes de la Araucanía.